Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. ¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. ¡Orax! ¡Súper, súper tianguis zapatero! La zapatería que más barato vende. Porque tus pies se merecen lo mejor. Te ofrecemos extenso surtido en calzado para toda la familia y para todos los gustos. Las marcas de mayor prestigio directamente desde León, Guanajuato. Con nosotros se encuentra su bota de trabajo, zapato escolar, bota para dama, sandalia para baño, tenis para dama, caballero y para los más pequeños. Valerina para dama, mochilas escolares y muchas ofertas más. Tenemos el auténtico botín charro desde Villa del Carbón, Estado de México. Y la bota y botín artesanal de Naolinco, Veracruz. También contamos con bodega de mayoreo y medio mayoreo. En Libres Puebla y en toda la región, la moda y la calidad nos distinguen. Te atendemos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ven por tu calzado a calle Juárez, número 493, esquina con Alatriste, frente a la parada de los taxis de La Cañada, a una cuadra del Mercado Municipal. ¡Súper, súper tianguis zapatero! La zapatería que más barato vende. Efectivamente nosotros comentarles, Zacapuazla es un lugar de mucha historia, pero también necesitamos aportarle algo a nuestro municipio. El batallón Zacapuazla que se inició ya desde hace unos meses, en específico algo bien plasmado, donde desde el año pasado fue algo importante. Hay ciudadanos zacapuaztecos que quieran pertenecer al batallón, tanto en la banda de guerra, el batallón Zacapuazla, de manera libre, que les nazca ese patriotismo, ese de representar al batallón de Zacapuazla. ¿Por qué? Porque todos los 5 de mayo, pues sí desfilan las instituciones educativas, pero no desfila un batallón. Y viene mucha gente que le gusta la historia, viene a Zacapuazla y quiere ver desfilar a un batallón. En realidad el nombre tendría que ser compañía, porque un batallón se compone de más elementos, pero ese es el objetivo, concretar un batallón, concretar un batallón. Y ahí está la convocatoria, de manera libre. ¿Qué necesitas? Poner el corazón, que vengas con la pasión, que no vengas con eso que siempre nos ha detenido. Si no te gusta o crees que no es, dicen por ahí, no te nace, pues ni lo intentes, porque esto es pasión. Así como la gente que le gusta el fútbol, así es como la gente que le gusta correr, como la gente que le gusta en algún momento hacer algo, pues algún deporte diferente, pues cada quien hace lo que le gusta y pues es la invitación. Si quieren permanecer al batallón, adelante, son bienvenidos. Decirles que su servidor, yo le tengo que dar algo a Zacapuazla, tengo que aportarle algo a este municipio por el alto honor que me dieron de representarlos. Yo ya me integré de manera, estuvimos la primera participación fue en Oaxinango, en el batallón, donde me tocó cargar las esculturas, donde me tocó también marchar, desfilar, como miembro, como miembro del batallón. Entonces, pues yo ya estoy ahí dando lo mío, me nace, lo siento y claro, después de esto, pues yo ya soy parte del batallón e invito a toda la gente, hombres, mujeres, niños, para enaltecer estos eventos. Y pues bueno, ahí está el referente, ya está el documental, lo que se hizo en Oaxinango, con la participación del municipio de Zacapuazla, el municipio de Xochapulco y vamos por más, vamos por más y ojalá y se integren. Claro, claro, esto es válido, es aquel que quiera pertenecer al batallón, es válido, esto es libre. Nosotros estamos ahí con el ciudadano Roberto, el que nos va a llevar con toda la disciplina, toda la gente que le nazca, que sienta, porque el batallón, lo que pasó en la batalla del 5 de mayo, no solamente fue Zacapuazla, fueron varios municipios y varios como Coetala, Xochitlán, Nautontla, etc., y entonces eso es un conjunto, quien guste puede asistir y estaremos practicando el último domingo de cada mes. El último domingo de cada mes, ahí estaremos nosotros probablemente ensayando, porque sí queremos un excelente batallón o una excelente compañía, algo que represente, que dé gusto ver ese batallón. Entonces, pues la invitación a eso, y esperemos vernos por ahí, yo estaré ahí ya como miembro, decirles, yo solamente soy parte ya como miembro del batallón, pero no encabezo yo nada de eso. Entonces, para que ahí quede claro y saludos. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.